¿Qué pasa con los médicos de la zona? De ayer, ayer se confirmó que es un paciente con jantavirus, es lo que podemos decir, la cepa y todo eso se va a estudiar en el Malbran. Igual de todas maneras está en la habitación aislado, también en esta situación complicada que tenemos por la pandemia, también son escasas las camas y bueno, ahora aparece este caso, doctora. Sí, justamente comentaba otro medio que la situación con el paciente con janta hace que nosotros tengamos que disponer una habitación específica para este paciente, con todos los cuidados que eso infiere, pero bueno, aislado. Entonces, bueno, en esa habitación hay cuatro camas, las cuales no se pueden disponer porque lógicamente está este paciente y lógico nos reduce también la cantidad de camas disponibles para otros pacientes. ¿Las camas no están con respirador de todas formas, no? ¿Sería un solo respirador en este caso? No, 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 el paciente no está en respirador en este momento, el paciente está en este momento con otras máquinas, otra disponibilidad de oxígeno, con requerimiento de oxígeno, ¿sí? En el área roja, que es el área COVID que nosotros tenemos, que es como una terapia intermedia, ya hemos dejado de tener casi una internación y esto ha pasado a ser una terapia intermedia, donde los pacientes están con altos requerimientos de oxígeno, con maquinaria que, bueno, se ha donado, ustedes han estado al tanto de toda esta situación y este paciente está con ese tipo de equipamiento que todavía no requiere respirador, pero que podría requerirlo en cualquier momento. En este momento tenemos nueve respiradores, nueve pacientes en respirador. Son seis en la terapia intensiva, dos en el área roja, ¿sí? Y uno en la guardia, que creo que estaba a punto de derivarse. Bueno, este paciente, bueno, en líneas generales, ¿cuál es su estado de salud? Si se puede dar un parte médico, digamos. El paciente es un paciente delicado, es un paciente con janta, que tiene una dificultad respiratoria, la evolución la delimita cada paciente, ¿sí? Y mientras esté con dificultad respiratoria, es un paciente factible de que en cualquier momento pueda requerir de respirador, ¿sí? Es un paciente, bueno, extremadamente delicado y que puede evolucionar rápidamente o no, o mejorar, pero eso no lo podemos determinar en este momento. Es un paciente delicado. ¿Es un trabajador de la educación? ¿Se tuvo que cerrar el establecimiento por este caso, doctora? Sí, él trabaja en una escuela rural en la localidad de Puelo. Muy expuesto porque él está trabajando justamente con animales, es una escuela rural, entonces tienen galpones. Entonces, lógicamente, ustedes saben que estuvo todo esto del incendio, también hay mucha ceniza volando, hay mucha exposición en la zona de la comarca. Y, bueno, lógicamente, al ser una persona que está expuesta, bueno, pudo haber afectado y hizo que cerraran el colegio hasta que epidemiología determine las condiciones como para que se vuelva otra vez a la... Hay contactos estrechos de esta persona que se tuvieron que aislar y es una cuarentena muy distinta a la del COVID, ¿no? Sí, totalmente. Lo único que debo realmente hacer notar de esto es que, bueno, creo que no ha habido más contactos también. O sea, hay tres contactos que son familia cercana, que con todo esto de la restricción se ha mantenido, no ha habido una gran cantidad de gente expuesta. Todo esto de los barbijos también hace que, no sé, si hubiera una cepa humana también se va a delimitar. Bueno, hay ciertas cuestiones, pero bueno, por el momento son tres familiares nada más los contactos estrechos.